Durante el reciente debate entre los candidatos a la gobernación, hubo varios momentos peculiares que llamaron la atención de los espectadores. José Cortés, uno de los candidatos, fue captado en varias ocasiones, mientras comía y pensaba en cada temática, lo que generó curiosidad sobre su apetito y estado durante el evento. El candidato Ferley optó por disfrutar de maní durante el debate, alimento con el que casi siempre se le ve en apariciones públicas. El uso de un megáfono por parte de mantilla también llamó la atención de muchos espectadores, destacándolo entre los demás candidatos. ¿Hubo un momento en que los candidatos parecían estar conversando, generando especulaciones de quién estaban hablando o qué posible alianza se avecina? Los asesores de Ferley Sierra también estuvieron presentes y participaron activamente en el debate, lo que no pasó desapercibido por la audiencia. En un instante, el candidato Luis Quiñones mostró gestos de risa durante la respuesta del candidato Héctor Mantilla, momento que fue emitido en televisión. Finalmente, estos candidatos, Mantilla y Quiñones, se despidieron debatiendo sobre las preclusiones de investigaciones y afirmaciones hechas en el transcurso del debate. Estos elementos curiosos agregaron un toque distintivo a este momento del debate, mostrando el lado único de los candidatos en esta importante contienda por la gobernación de Santander.